Hoy vamos a dar inicio a una serie de actividades académicas que vamos a empezar a montar desde AMSIL, con una periodicidad de cada dos meses y quisimos empezar invitando al Dr. Ramón que nos acompañó hace casi un mes en un tema de las cinco cosas que en medicina en cada especialidad no se deben hacer dentro de un lado para montar en AMSIL y lo quisimos invitar para que nos hablara un poquito de la nueva reforma de salud, que yo sé que es un tema que inquieta a muchos y él es un experto en el tema. Dr. Ramón, yo no sé si me está escuchando, yo creo que sí. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos y adelante. Gracias. Qué rico poder estar en Medellín, pues, pero desafortunadamente yo vivo en Bogotá, yo soy de Medellín, pues como seguramente algunos de ustedes me conocen o nos conocimos en la universidad. Entonces, la idea hoy es comentarles un poquito qué está pasando con la propuesta de reforma del gobierno, qué implicaciones tiene para el funcionamiento del sistema de salud y al final voy a hacer un par de comentarios sobre las implicaciones que pueda tener para ustedes como especialistas. Entonces, para los que no me conocen, yo soy Ramón A.B. Castaño, soy médico, soy de Medellín, yo terminé medicina en el CES en el año 87 y después de un breve periodo de siete años más o menos de práctica clínica, tomé una carrera en el tema de políticas y salud pública, me formé a nivel de maestría en la Escuela de Salud Pública de Harvard en el año 97 con un máster en gestión y política en salud y después en el año 2002 arranqué mi formación doctoral y obtuve mi título de Ph.D. en política y salud pública en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Mi actividad básicamente es consultoría, asesoro, gremios, médicos, organizaciones, instituciones prestadoras, farmacéuticas, gobiernos y pues todo mi trabajo se ha desarrollado en mi actividad de consultoría y soy miembro de la Academia Nacional de Medicina y en este momento también participo apoyando a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas con una iniciativa que la mencionó ahorita Vladimir y es la de Decisiones Acertadas, con la que esperamos que AMSI sea la nueva sociedad científica que se sume a esta iniciativa. Muy bien, empezando entonces ya con el tema de hoy, esto que ustedes ven allí es la carátula del libro que publiqué ahorita en febrero de este año en el que hago una reflexión sobre por qué esta reforma de Petro no resuelve los problemas de fondo que pretende resolver y en muchos casos incluso los empeora como lo vamos a ver más adelantico. Realmente el libro no es solo sobre la reforma de Petro, es sobre cualquiera de los intentos de reforma que se han hecho en el país y muchos de los que vienen, sin duda. Es decir, las reformas a la salud no están atacando cinco problemas de fondo que son los que yo planteo en este libro. Al final les voy a dar el dato de dónde lo pueden conseguir, lo pueden conseguir en formato electrónico y también en formato físico para los que les guste. Muy bien, la estructura general del sistema que propone el gobierno, la reforma del gobierno, es esta que ustedes ven allí, está muy resumida, pero creo que se puede ilustrar muy bien de esta manera. Entonces, lo que se propone es que habrá unas unidades básicas que llaman centros de atención primaria en salud, o CAPS, ¿cierto? La población que le corresponde atender a estos CAPS es la población que reside en un área geográfica. Esto es una diferencia muy importante. Y ahorita la voy a explicar también cuando explique el concepto de silos poblacionales y el de silos territoriales. En la lógica de la reforma, las personas se asignan a su CAPS en función de su lugar de residencia. Es decir, si yo vivo en Laureles, me toca el CAPS de Laureles. Si yo vivo en Envigado, me toca el CAPS, bueno, depende de dónde viva, ¿cierto? En Trianón, por decir algo. Si yo vivo en Itagüí, San Rafael, me toca el CAPS de San Rafael. Y igualmente, entonces, varios CAPS que están en una zona geográfica tienen como red de mediana y alta complejidad una o varias redes integradas, que es lo que se denomina en el proyecto de las redes integradas e integrales de mediana y alta complejidad. Entonces, como ustedes ven, esto tiene una estructura muy basada en la territorialidad, en los territorios. Más adelante lo van a entender con mayor claridad. Ahora, habrá algunos servicios de altísima complejidad o de un nivel muy especializado que por razones de volumen y de cobertura geográfica no pueden quedar circunscritos a una red integrada o integral de salud. Y estos serán los centros de referencia. Por decir algo, la unidad de oncología del Hospital Pablo Tobón Uribe no le va a servir a una sola red integrada. Obviamente, le va a tener que recibir pacientes a muchas redes integradas. Entonces, por eso en la figura ustedes ven ahí en el ejemplo que este centro de alto nivel le recibe pacientes a redes integradas de dos áreas geográficas diferentes. Aquí, por un ladito, ustedes ven el concepto de gestoras de salud y vida. Este era un concepto que no existía en la reforma original como la presentó la exministra Corcho, sino que fue apareciendo después cuando empezaron a darse cuenta en el gobierno que primero que las EPS desempeñaban un papel muy importante en el sistema. Puede que ingrato y mal y mal apreciado por la mayoría de la gente. Eso es muy normal en los sistemas de salud porque son los que controlan el dinero, los que controlan la ejecución de los recursos. Y por eso les toca asumir una tarea que es muy ingrata la mayoría de las veces. Obviamente, con esto no quiero decir que todas las EPS sean instituciones idóneas. Ustedes saben que hay muchas que se han portado muy mal, que tienen muy malas prácticas, que tienen muchos problemas de cartera, etcétera. Pero hay otras que han hecho una tarea más o menos buena con todo y la resistencia que genera ese rol ingrato de la EPS. Entonces, a raíz de ese debate que se dio de que si las EPS debían desaparecer o no, y parece como si el resto del proyecto de reforma no fuera importante y lo único importante es si van a quedar las EPS o no, pues entonces el gobierno optó en una versión posterior incluir esta figura de las gestoras de salud y vida. Es decir, dándole una salida a las EPS para que se convirtieran en gestoras de salud y vida, que más adelante les voy a explicar cómo funcionarían y por qué están por un ladito, porque no son prestadores realmente. Pueden tener, en algunos casos, si quieren tener CAPS propios, los podrán tener. Así como está el proyecto de ley hoy, el que se va a votar en plenaria de cámara en estas próximas semanas, las gestoras de salud y vida podrán tener EPS propias, pero solamente a nivel de CAPS, o sea, de centros de atención primaria en salud. No podrán tener mediana ni alta complejidad. Entonces, estas gestoras de salud y vida, en teoría, son las que van a manejar la referencia y contrarreferencia del paciente hacia la mediana y alta complejidad, o el cuarto nivel, y las que van a autorizar o auditar los pagos para que se autorice su pago por parte de la ADES. Entonces, esa es más o menos la estructura general. Voy a resumir mi presentación en estas preguntas que les planteo a continuación. Primero, ¿cuáles son los aspectos positivos de la reforma a la salud? Segundo, ¿cuáles son aquellos aspectos que preocupan? Y tercero, ¿qué implicaciones tendrá la reforma para el talento humano en salud? Empecemos con los aspectos positivos. Hombre, nadie niega que fortalecer la atención primaria, es decir, todas aquellas atenciones que se dan en función de los territorios, ¿cierto? Que los determinantes sociales, las condiciones ambientales, de seguridad vial, de seguridad personal, el acceso a los servicios públicos, todo eso que todos sabemos que tiene un mayor impacto sobre la salud que poner un estente en una coronaria. Entonces, todo eso que llamamos atención primaria es muy positivo en la reforma. Nadie lo niega. Todo el mundo está de acuerdo en que eso hay que hacerlo. Pero no solo lo relacionado con estos determinantes de la salud, sino también con la atención de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, sobre todo de prevención primaria. Lo que es vacunas, lo que es tamizajes, detección oportuna de patologías que pueden ser prevenibles o que bien manejadas pueden evitar la enfermedad. Todo eso es lo que llamamos atención primaria. Y una parte muy importante de la atención primaria, que son las necesidades menores y más frecuentes de la mayoría de la gente. La gripita, la diarrea, el dolor de espalda, la infección urinaria, todo ese tipo de necesidades que yo denominaría como eventos discretos leves. Entonces, en ese sentido no hay ninguna duda que la atención primaria, todo el enfoque de determinantes es algo que hay que hacer, pero igual esta reforma no lo está inventando. El modelo de atención primaria se adoptó por parte, cuando se aprobó la ley 1438, se adoptó la estrategia de atención primaria. Se crearon los equipos comunitarios de salud, incluso Medellín los tuvo una época durante el gobierno de Federico Gutiérrez, en un piloto que se hizo con la Secretaría de Salud y con todas las EPS de la región y con Metro Salud tuvieron ese modelo de atención primaria, lo que llamaban en su momento el MIAS. Entonces crearon equipos interdisciplinarios extramurales que iban por los barrios identificando riesgos, mapeando riesgos, identificando gente y los integraron al modelo de las EPS que existían, pues que estaban en ese momento operando en Medellín. Obviamente las principales, Sura y Sabia, pero también las otras que tenían población ya menor. Ahora, el otro elemento positivo de la reforma, nadie lo niega, el fortalecimiento de los hospitales públicos, pero con apellido, hospitales públicos de nivel 1, porque los hospitales públicos de nivel 2 o 3 y la mayoría de los hospitales de alta complejidad públicos, pues están en centros urbanos donde hay una oferta de hospitales privados muy importante, de muy buena calidad, que probablemente va a tener una desventaja en la medida en que el gobierno propone, está proponiendo que les van a volver a dar subsidios de oferta a los hospitales públicos de baja, mediana y alta complejidad. ¿Qué quiere decir subsidios de oferta? Que le dan al hospital la plata que necesite para pagar su nómina, para pagar sus proveedores, para pagar sus inversiones. Eso es un subsidio de oferta. Hoy en día los hospitales están operando a una lógica de subsidios de demanda, es decir, si el hospital quiere tener ingresos, tiene que salir a vender servicios, tiene que salir a hacer contratos con las aseguradoras, sea que sean contratos bajo pago por evento, o contratos por PGP, o contratos por cápita, pero tiene que salir a contratar, ¿cierto? Hay una diferencia muy grande, y todos estamos de acuerdo, desde hace mucho tiempo inclusive, que los hospitales públicos de nivel uno, particularmente los que están en municipios muy alejados, en poblaciones dispersas, en la Colombia profunda, como la llama la exministra Corcho, pues esos hospitales deben recibir subsidios de oferta, porque si un hospital de esos sale a vender servicios, pues obviamente se queda el ingreso que genera con esa venta de servicios, es muy poquito. Imagínense, un hospital en, no sé, Arandocito, pues, o por allá en Ituango, donde se atenderán no sé cuántos partos a la semana, mucho menos cirugías, ¿qué posibilidad tendrá un hospital de esos de sobrevivir facturando servicios? Ninguna. Por eso, todos estamos de acuerdo en que esos hospitales deben tener un subsidio a la oferta, ¿cierto? El sistema de información único e interoperable es algo que venimos, por el cual venimos luchando desde siempre, eso no se lo está inventando esta reforma, no hay ninguna duda de que debe existir ese sistema. Sin embargo, en el proyecto original del gobierno, el que se radicó en febrero, se hablaba de un sistema único, es decir, todos los sistemas de información que hoy existen desaparecerían y el gobierno saldría con un sistema único que todos los prestadores y todos los actores del sistema tendrían que tener. Eso ha ido evolucionando hacia un sistema único e interoperable. ¿Por qué? Porque inmediatamente todos los que ya tenían sistemas de información, el de IPSA, de SURA, el de AIA, de la nueva EPS, el que tiene por aquí su SAP, el de las Américas, el del Pablotón. Entonces le dijeron, vea, nosotros hemos hecho inversiones millonarias en estos sistemas de información, ¿cómo así que los vamos a botar a la basura para empezar a probar uno del gobierno que apenas lo van a construir? ¿Por qué no más bien los ponemos a hablar, que sean interoperables? Y creo que ese es el camino tecnológico más posible. Desde entonces, en esa nueva versión del proyecto, se habla de sistema único de información, perdón, sistema de información único e interoperable. Es decir, hemos avanzado hacia la posibilidad de que esos sistemas de información se hablen en vez de tirarlos por la borda y crear uno totalmente nuevo. Otro tema que también es bueno, nadie lo va a negar, es la política de talento humano en salud, porque lo que se busca es que todos esos contratos muy desventajosos para los trabajadores de la salud terminen llegando a un nivel de estabilidad contractual y de garantías laborales como debería ser. ¿Cierto? Digamos, no hay ninguna duda en que eso hay que hacerlo. El problema es cuánto cuesta, ¿sí? Y ahí el gobierno no ha dado la respuesta. El Ministerio de Hacienda hizo unas estimaciones de cuánto costaría formalizar todos esos contratos, acabar con esos contratos por orden de prestación de servicio y convertirlos en contratos laborales, común y corriente, con todas las garantías y todas las prestaciones. Pues eso realmente tiene un costo supremamente alto que muy posiblemente no va a haber recursos con que financiarlo. ¿Sí? Muy bien, vamos al segundo punto, entonces, a los aspectos que preocupan. Digamos que hablar de los aspectos positivos de la reforma es muy fácil porque son esos elementos en los que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, los aspectos que preocupan puede que sea el 10% del texto. Recuerden el ministro del Interior, Alfonso Prada, cuando salió a anunciar que ya hay un acuerdo sobre el 99% del texto de la reforma. No falta sino el 1%. Sí, lo que pasa es que ese 1% no es sino el problema del aseguramiento y de cómo se va a manejar la plata. Es como si usted dijera que el cuerpo humano de una persona de 70 kilos, ¿cuánto pesa un corazón? No sé, 500 gramos o 300 gramos. Entonces, el corazón no es sino el 1% o el 0.7% de esos 70 kilos. Pues sí, pero quítese ese 1% a ver qué pasa. Entonces, aquí es más o menos lo mismo. El 1% que preocupaba, que sigue preocupando, es un 1% muy crítico porque de ese punto depende básicamente la sostenibilidad financiera del sistema y que nos veamos abocados a un colapso financiero como es el que les voy a mostrar a continuación. Aquí hay un reto fundamental en este punto y es la sostenibilidad financiera del sistema porque está basado, o sea, el sistema, la reforma que propone el gobierno tiene dos elementos que lo hacen incumplible. El primero es que está prometiendo que ahora sí va a haber acceso efectivo a todos los servicios de salud sin ninguna barrera, sin ningún problema porque vamos a quitar las EPS del medio y no va a haber autorizaciones. Entonces, todos van a tener todo ya. Eso era lo que un famoso economista, algunos de ustedes lo conocieron o han oído hablar de él, que se llamaba Juan Luis Londoño, que fue el gran artífice de la ley 100. Entonces, Juan Luis Londoño decía que ningún país del mundo puede garantizar lo que él llamaba el Totoya. Totoya quiere decir todo para todos ya, ¿cierto? Todos los países del mundo en algún momento tienen alguna restricción al acceso a los servicios de salud porque los recursos siempre son finitos y no hay plata para todos, ¿cierto? Es como ustedes están en una unidad de cuidado intensivo que tiene 20 camas y tienen 22 pacientes, pues simplemente no pueden recibir los 22, no pueden recibir sino 20. Eso es más o menos la misma lógica de los sistemas de salud. El sistema de salud colombiano, hoy por hoy, tiene un total de más o menos 72, 75 billones de pesos. Esa es la plata que hay. Garantizar el derecho a la salud sin ningún límite es imposible porque los recursos no son infinitos. Sin embargo, el gobierno y el proyecto de ley están basados en esa premisa de que ahora sí va a haber acceso sin límites a todo lo que la gente necesite. Todos sabemos que eso es irreal. Pero lo segundo es mucho más aterrizado, digamos, de implicaciones mucho más directas, y es que la función de compra y de gestión de riesgos queda eliminada o seriamente debilitada. Y ahorita voy a explicar ese punto de la función de compra y de gestión de riesgos. Y el otro punto es que la atención primaria para poder ser efectiva, así como la está planteando el gobierno, tiene que cambiar de un enfoque de silos poblacionales a un enfoque de silos territoriales. Y eso implicaría entonces, en teoría, que se tenían que acabar las EPSs, pero justamente en el libro que yo les acabo de mencionar, yo hago una serie de reflexiones de experiencias que muestran que no es necesario acabar con las EPSs para poder hacer una buena atención primaria. Más adelante les voy a hablar de ese tema de los silos poblacionales y de los silos territoriales. ¿Cuál es el problema de pasar de silos poblacionales a silos territoriales? Que los programas especializados quedan atomizados. Los programas de VIH, los programas de hemofilia, artritis reumatoide, enfermedad renal crónica, etcétera. Muy bien, vamos por partecitas, porque cada punto de esos lo he ido mencionando muy brevemente y de pronto ustedes dirán que no entienden mucho, porque son temas más de administración y del sistema. Ya lo voy a explicar cada uno por aparte para que lo entendamos. La promesa del goce efectivo del derecho a la salud, ya se la mencioné en un poquito más de detalle, ¿cierto? Lo cierto del caso es que cuando un sistema de salud promete el famoso Totoya, que acuñó Juan Luis Londoño, pues simplemente lo puede cumplir hasta el momento en que se le acabe la plata. Cuando se agoten los recursos, el Totoya es irrealizable. Los recursos de la ADRES, recuerden ustedes, para que ustedes no están tan enterados, ADRES es el gran banco de la salud donde llegan todos los recaudos de lo que pagamos de nómina nosotros cuando nos descuentan de la nómina para el pago de seguridad social, para la EPS, de lo que recauda el gobierno vía impuestos como el IVA, como las transacciones, los aranceles, etcétera. Esa parte que se asigna para salud en el presupuesto general de la nación va también a la ADRES. De lo que se recauda por el SOAD, por el seguro de accidentes de tránsito, y de otras fuentes adicionales, todo eso va a la ADRES. Entonces, la gran paca, como la llamaba Alejandro Gaviria, o la gran olla de la salud donde entra todo el recurso de la salud, se llama esa ADRES, ¿cierto? Entonces, ADRES es el actor más importante en el sistema de salud, ¿cierto? Una vez los recursos de ADRES se agoten, ¿qué va a pasar? Los prestadores privados, pues simplemente van a dejar de prestarle servicios a ese sistema público que crea la reforma y solamente le prestarán servicios a los que tengan seguros voluntarios, prepagadas, pólizas, etcétera, o a los que puedan pagar de su bolsillo. Y eso, entonces, va a llevar a un incremento de las inequidades que es justamente lo que esa reforma pretende resolver. ¿Por qué un incremento de las inequidades? Porque solo van a tener acceso a los servicios de salud, o sea, en el momento del año en que se acaban los recursos, solo van a tener acceso a los servicios de salud los que tengan como pagar. El resto se va a tener que ir al hospital, a madrugar, a coger fichos. De pronto hay algunos colegas ahí que les tocó lo que era esa madrugada, coger fichos a principios de los 90. A mí me tocó así. Yo trabajaba como médico general en el hospital de Nikia, en Bello, y así era. O sea, a la madrugada, a coger fichos o en la clínica del seguro ahí en la Víctor Cárdenas, en Bello. Entonces, los pobres les tocará irse a la red pública a madrugar, a coger fichos o a hacer fila en urgencias, a rogar que los atiendan, mientras que los que tienen pólizas prepagadas o puedan pagar de su bolsillo, pues seguirán yendo al sector privado. Acaba de pasar una cosa muy interesante en México. En México, recuerden ustedes, hay un gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador que prometió acabar con la, digamos, con el régimen subsidiado de allá de México, que se llamaba el Seguro Popular, ¿cierto? Entonces, acabaron con el Seguro Popular que porque no garantizaba el derecho a la salud y dijeron, ahora sí va a haber seguro, derecho a la salud, porque vamos a acabar con el Seguro Popular y crearon el INSABI. El INSABI es el Instituto de Salud y Bienestar, ¿cierto? Que al final, obviamente, se les acabó la plata y terminó, no solo no garantizando lo poquito que había antes, sino destruyendo lo poquito que había, ¿cierto? Terminó generándose una afectación peor al derecho que pretendían supuestamente mejorar. ¿Por qué se van a agotar los recursos? Dirán ustedes, pero ¿por qué es tan pesimista mi perspectiva que se van a agotar los recursos? Bueno, déjenme, les voy a explicar. Resulta que en el gasto en salud hay dos fuentes fundamentales de en qué se gasta la plata un sistema de salud. Un sistema de salud, el costo que permanentemente pagamos por los servicios de salud se origina en un riesgo primario y en un riesgo técnico. ¿Qué es el riesgo primario? Es la probabilidad de que ocurran las enfermedades o los accidentes o los episodios, o sea, el riesgo primario de incidencia y la severidad con que estos episodios ocurren o estos eventos ocurren, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para ustedes que están en la UCI, un politraumatizado, ¿cierto? Un tórax inestable, un abdomen perforado, qué sé yo, es un evento que ocurre, es decir, la incidencia de ese evento es un riesgo primario, ¿cierto? Y la severidad con que el paciente llegue con ese politraumatismo a la UCI también es un riesgo primario, ¿cierto? Si fue un accidente severísimo o un accidente menos severo es simplemente un riesgo primario, es decir, es algo que ocurre de manera exógena, nadie puede evitar esa severidad o la ocurrencia de esa condición, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el riesgo técnico? El riesgo técnico es esa variación en el consumo de recursos o en la morbilidad evitable que ocurre una vez el paciente inicia su proceso de atención, es decir, el paciente ingresa a la UCI con un politraumatismo y si entra a la UCI de las Américas o si entra a la UCI del del Marco Fidel Suárez, digamos, que fue en mi hospital hace tiempos, entonces puede haber diferencias en el consumo de recursos que tenga el paciente en las Américas o en el Marco Fidel a sabiendas de que son exactamente el mismo paciente, ¿cierto? Obviamente nunca un paciente es igual a otro, pero supongamos que tengan el mismo tipo de trauma, la misma severidad, las mismas comorbilidades, los mismos riesgos y sin embargo en una institución esa estancia termina valiendo X plata y en la otra institución termina valiendo un 30% o un 50% más a pesar de que los pacientes, los dos pacientes eran aparentemente similares. Entonces, es lo que se llama el riesgo técnico de utilización, ¿sí? Una vez que ocurre el evento, incidencia, con una severidad dada, la diferencia en el uso de recursos para responder a esa necesidad es lo que se denomina el riesgo técnico de utilización. Muchos dirán, ustedes estarán pensando, sí, hay intensivistas, por ejemplo, que son más agresivos o cirujanos que utilizan más recursos, hacen más imágenes diagnósticas o les gusta ordenar más exámenes de laboratorio que otros y esas variabilidades entre las conductas médicas a veces, digamos, cuando están dentro de un cierto rango de variabilidad tolerable, pues no sería tan tolerable, perdón, no sería tan grave, pero cuando ya llegan a ciertos extremos ya uno sí se preocupa. El otro problema es la morbilidad evitable, ¿cierto? Que es un problema de riesgo técnico, por ejemplo, una neumonía asociada a ventilador, una sepsis por un organismo o por un germen oportunista adquirido en la unidad de cuidado intensivo, eso es morbilidad evitable. Evitable, digamos, no del todo, porque es imposible llevar a cero estos indicadores, pero por eso se habla siempre de morbilidad potencialmente evitable. Entonces, fíjense ustedes que ese riesgo técnico, tanto el de utilización como el de morbilidad potencialmente evitable, son, depende crucialmente de la prestación, del equipo que está prestando los servicios y entregándole esos servicios a los pacientes. Entonces, en el sistema, esa función de gestión del riesgo técnico de la morbilidad evitable, pero sobre todo el de utilización, hoy en día es crítico y hay una serie de controles allí que ejercen las EPS y enseguida los vamos a ver cómo. Pero imagínense ustedes, un paciente llega a la UCI con una necesidad, ¿cierto? Politraumatizado. Se ordenan unos exámenes, se ordena un ingreso a la UCI, el paciente se intuba, digamos que tiene criterios de intubación, se le empieza todo el tratamiento de su politraumatismo, se le presta el servicio y al final del servicio la institución emite una factura, ¿cierto? Eso para ustedes pues es el día a día, eso es lo que hacen todo el tiempo. Sin embargo, fíjense ustedes que para la gestión de ese riesgo técnico hay una serie de controles, ¿cierto? Los controles previos, es decir, antes de hacer un ordenamiento hay una serie de controles previos, quizás no es el ejemplo en el caso de la UCI, porque el paciente en la UCI siempre es un paciente urgente y es crítico, ¿cierto? Pero, por ejemplo, un paciente que necesita un medicamento de alto costo en un ámbito ambulatorio, ese medicamento de alto costo debería pasar primero por una junta de autorizaciones o por unos controles que verifiquen que no está siendo utilizado o prescrito de manera inadecuada o sobreprescrito, ¿cierto? Entonces, esos controles previos tratan de darle una cierta racionalidad a esas decisiones antes de que se materialicen. Entonces, las EPS, por ejemplo, en los contratos que hacen con los prestadores adoptan unas guías de práctica, en los anexos se establecen unos criterios, por ejemplo, criterios de entrada a la UCI, eso es un control previo. Si el paciente no cumple criterios de entrada a la UCI, entonces, y usted lo entra a la UCI, después la EPS le va a glosar y le va a decir esa estancia en UCI no se la pago. Son controles previos. Durante la prestación ocurren lo que son los controles concurrentes. Entonces, este sí es muy útil en el caso de ustedes. Por ejemplo, el paciente que ya cumple criterios de salida de la UCI, pero el intensivista o el médico tratante, dependiendo si es una UCI abierta o cerrada, cerrada o abierta, dice, no, dejémoslo otro día, mejor, dejémoslo otro día. Y el auditor de la EPS, el auditor concurrente está encima diciendo, no, señor, ese paciente ya cumple criterios de salida, no hay ninguna razón para que se quede un día más en la UCI, por favor, trasládenlo a la sala de cuidados intermedios. Entonces, bueno, viene ahí la confrontación, el médico de la UCI dice, sí, pero es que yo sé esto y lo otro, fíjese que este paciente está, entonces, si usted lo quiere sacar, firme usted. ¿Cierto? Esos son el tipo de conflictos y de confrontaciones que ocurren con los controles concurrentes. Y al final, viene una cosa que se llaman los controles posteriores, es decir, una vez el hospital emite la factura, el pagador, quien quiera que sea el pagador, coge esa factura y la analiza, primero, que si sea el paciente, segundo, que si fue verdad que lo atendieron, tercero, que si, hemos dicho, que no haya fraude. Y analiza también que las prestaciones correspondan, si eran objeto de autorizaciones, pues que haya una autorización, segundo, si tienen alguna, alguna queja de no pertinencia, ¿cierto? Entonces, se hacen esos controles posteriores tratando de que se controle ese riesgo técnico, sobre todo, el riesgo técnico de utilización. ¿Cuál es el problema? Normalmente, uno esperaría que los prestadores tuvieran la capacidad de controlar ellos mismos, tanto, de ejecutar, perdón, de ejercer tanto los controles previos como los concurrentes como los posteriores, deberían, ¿cierto? Y, pues, cuando los prestadores no logran gestionar ese riesgo técnico, entonces, sobre todo el de utilización, pero también el de morbilidad y tal, pues alguien tiene que gestionarlo desde afuera. Y eso es justamente lo que hacen, lo que hacen las EPS tratando de llenar ese vacío y precisamente en tratar de llenar ese vacío es que se generan todas esas controversias, esas confrontaciones que son el día a día para ustedes que claramente no deberían existir. Para que no existan, pues los prestadores mismos deberían tener las capacidades de ejercer esos controles previos los concurrentes de modo que no sean necesarios ni siquiera los controles posteriores. ¿Pero qué plantea la ley? Esto es muy importante entenderlo. La ley lo que plantea es que los controles concurrentes y posteriores los van a hacer las gestoras de salud y vida, sobre todo a los posteriores porque los concurrentes en la práctica, es decir, en la forma como está escrita la norma, la EPS no va a poder decir como dicen hoy, este paciente ya cumple criterios de alta de UCI, por favor, sáquenlo. No. Va a poder hacer algunos controles concurrentes, pero tampoco está muy claro qué incentivo va a tener esa gestora de salud y vida para ponerse a hacer esos controles porque a diferencia de lo que tienen hoy, las EPS hoy reciben un ingreso fijo de la ADRES que es la UPC y si la EPS se gasta un peso más de lo que le entra por UPC no le puede decir a la ADRES que le dé esa plata que le quedó faltando. La EPS tiene que hacer rendir esa plata hasta el final del año. En el esquema del gobierno de la reforma a la salud esa EPS deja de tener esa característica y es decir, deja de tener eso que llamamos en economía esa restricción presupuestaria dura ese techo presupuestal la EPS deja de tener ese techo presupuestal porque la ADRES le dice no, tranquilo usted no va a tener UPC usted simplemente le voy a pagar un 5% para que me administre bien esos procesos por ejemplo los controles concurrentes y los controles posteriores pero como la EPS ya no está cuidando su chequera propia entonces no va a tener el mismo incentivo ni la misma el mismo afán de cuidar hasta el último centavito y entonces va a decir ah no este paciente no cumple criterios de perdón este paciente ya cumple criterios de alta de UCI y entonces llega el médico el intensivista y le dice no, pero es que mire que este paciente que estamos esperando que no viene respondiendo bien pero si lo sacamos de pronto lo reingresamos mañana y la EPS va a decir ah bueno listo déjelo ese tipo de diferencias pequeñas en la margen son los que van a hacer que los controles concurrentes sean inefectivos porque la EPS ya no está manejando su propia plata sino la plata de la ADRIS ¿cierto? ahora los controles previos y concurrentes se supone que se van a hacer por autorregulación médica y entonces aquí el gobierno da un salto al aire al vacío muy grande diciendo a partir de la vigencia de la presente ley las instituciones prestadoras tendrán que tener juntas de autorregulación y todos ustedes saben perfectamente y eso que en cuidado intensivo hay bastante autorregulación sobre todo en las UCI cerradas ¿no? cuando ustedes son los que manejan toda la UCI pero en las UCI abiertas es muy difícil porque es el médico que ingresa a la UCI que le hace el seguimiento pero en las cerradas de pronto hay más autorregulación pero aún así desarrollar esa capacidad de autorregulación es un reto muy grande porque eso requiere control entre pares que ustedes se expongan al escrutinio de sus pares así como lo hacen en los hospitales universitarios allá es normal pero en las instituciones privadas no es tan normal ¿sí? porque cada uno llega a lo suyo hace lo suyo y que nadie se meta en lo mío y yo no me meto en lo de los otros ¿cierto? entonces esa autorregulación no va a emerger de la noche a la mañana simplemente porque lo diga una ley entonces cuando no hay cuando la autorregulación no es efectiva ¿qué va a pasar? que los controles previos van a desaparecer y entonces ¿quién va a controlar si la utilización que están teniendo los médicos en este paciente o en aquel o en el de más allá es pertinente o no? no vamos a decir que nos vamos a ir al extremo pues a operar las gripas pues y a meter a la UCI pues cualquier estornudo obviamente que eso no va a pasar pero si estamos hablando solo del efecto marginal es decir el incremento que va a ocurrir en el primer año y después en el segundo año y después en el tercer año como consecuencia de la ausencia de controles previos y como consecuencia de unos controles concurrentes muy debilitados pues el efecto va a ser muy importante supónganse que eso lleve a un incremento solamente del 5% 5% eso aparentemente no es nada del 5% anual en el número de actividades y en el consumo de recursos 5% más el 5% del otro año más el 5% del otro año eso con el interés compuesto termina siendo que en 3 o 4 años el país está gastando un 30% más en salud solo por ese efecto solo por ese efecto y como los recursos no crecen a ese ritmo claramente lo que va a haber es un colapso financiero mucho más rápido de lo que estamos viendo hoy en día los controles posteriores entonces son el remedio que propone la reforma porque se supone que toda la no pertinencia por la ausencia de controles previos y toda la no pertinencia por la debilidad de los controles concurrentes va a terminar siendo controlada por la auditoría posterior y eso es imposible cualquiera de ustedes que haya trabajado en auditoría o que haya lidiado con un auditor ex post saben lo difícil que es explicarle a un auditor por qué ese paciente tuvo que haber ingresado por qué lo tuvieron que intubar cuando el auditor está por allá a los ocho días o al mes o a los tres meses diciendo con base en lo que está en la historia clínica que el paciente no cumplía criterios ¿cierto? entonces usted está peleando todo el tiempo con un auditor que está haciendo un análisis posterior fuera de contexto sin el sin el contexto real de la decisión clínica en el momento en que hubo que tomarla y pues claramente saben que es muy difícil hacer ese control desde el final ¿cierto? hay una estructura es decir tal como está diseñado el modelo le da una responsabilidad muy grande a la auditoría ex post y pues obviamente el proyecto solo deja los controles concurrentes y posteriores y asume que los previos se autorregulan los controles previos y eso no va a pasar así de sencillo la autorregulación no va a ocurrir de la noche a la mañana porque requiere tres elementos fundamentales cambiar en la forma como se relacionan las IPS con los médicos esos contratos por sindicatos esos contratos de orden de prestación de servicio deben pasar de un contrato basado en evitar una relación obrero patronal y de riesgos legales a una forma de relacionarse basado en los principios y valores de la profesión médica y que estimule el liderazgo de los médicos eso no se va a hacer de la noche a la mañana segundo hay que crear una cultura a la exposición al escrutinio de los pares que eso toma años en crearla y entre más especializados los médicos va a ser más difícil ¿cierto? hombre ¿cuál? el especialista en anestesia de trasplante de riñón ¿cierto? el anestesiólogo experto en trasplante de riñón que sabe exactamente cómo hacer la anestesia para que el trasplante ocurra de la mejor manera y la recuperación sea más rápida ¿dónde está el par de ese anestesiólogo? y cuando el paciente pasa la UCI después del trasplante entonces ¿quién va a ser el par de ese anestesiólogo? no es nada fácil para ellos y tercero desarrollar capacidades de analítica de datos que permitan entender por qué ciertos médicos utilizan más recursos que otros puede ser simplemente porque tienen pacientes más complejos que otros ¿sí? y no simplemente porque sean más más sueltos en sus patrones de prescripción ¿cierto? ahora hablemos de la función de compra y de gestión de riesgos que esta es la otra parte que hace que el sistema colapse antes de lo previsto la función la función de compra ¿en qué consiste? es la función de seleccionar con quién contrata es lo que hacen las EPS ¿no? seleccionan con quién contrata deciden cómo les pagan y cómo lo contratan y ejercen una serie de controles para que sus recursos alcancen ¿cierto? lo que plantea el gobierno en su reforma ojo es la compra abierta sin contratos así como es hoy en el SOAD eso lo ha dicho Félix Martínez director de la ADRES en una entrevista que dio por allá en febrero diciendo que eso es una exageración que para todo es un contrato que para todo es una auditoría entonces para evitar esos controles que supuestamente generan más costos que beneficios entonces simplemente se eliminan los contratos y se paga por evento como se paga el SOAD lo opuesto a eso es perdón lo opuesto a eso es lo que se denomina la contratación selectiva que es como lo hace hoy la EPS la EPS al tener la potestad de hacer contratación selectiva ya tiene de antemano o de entrada un factor de control del costo porque va a controlar a contratar perdón con aquellos prestadores que le hagan mucho más fácil el control del costo claro en esto hay extremos hay el que contrata al más barato y al que más y al que más niegue servicios así después el paciente se le complique y le toca pagar más por las complicaciones que pudo haber evitado pero también está la EPS responsable que contrata con prestadores que no necesariamente son los más baratos pero que si le ayudan a controlar el costo y no necesariamente en el corto plazo sino desde una perspectiva mucho más amplia cierto es decir yo no me gano nada con dejarle de dar al paciente oye el medicamento que necesita si en un mes o tres meses o el año entrante va a estar con una morbilidad potencialmente evitable que debía haber evitado si le hubiera dado el medicamento que necesita hoy esas EPS son poquitas yo todos sabemos que son poquitas y como tienen tan poquita plata con la UPC a veces les toca apretar demasiado el gasto pero esa contratación selectiva es un instrumento muy poderoso para que la EPS pueda controlar muy bien el gasto contratando selectivamente con aquellos prestadores que le ayudan a controlar el costo de una manera positiva es decir no negándole servicios a la gente sino haciendo lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo y bien hecho y no dejando de hacer nada de lo que el paciente necesita entonces el proyecto opta por la primera sin mediar contratos menciona que acuerdos de voluntades pero no dice nada realmente y como decía ahorita el riesgo técnico de utilización queda en cabeza del prestador por la vida de la autorregulación ¿cuáles van a ser las consecuencias? pues no van a poder hacer compra inteligente porque la ADRES va a tener que recibir facturas de todo el que le facture va a ser imposible controlar el riesgo técnico sobre todo el de utilización pero también el de morbilidad potencialmente evitable consecuencia se va a desbordar el gasto y los recursos se van a acabar mucho antes de lo que hoy se acaban además en la función de gestión del riesgo cierto ya habíamos dicho que el riesgo primario o sea la probabilidad de que ocurra un evento o la severidad con que este ocurre o una condición crónica en el modelo de la reforma ese riesgo primario de incidencia de severidad está a cargo del CAPS y de los entes territoriales recuerden el CAPS es la unidad básica donde la gente se adscribe por su zona de residencia y el riesgo técnico de utilización en teoría está en cabeza de los CAPS y de las gestoras de salud y vida cierto pero y el riesgo técnico de morbilidad evitable a ver quién va a ser el doliente de la enfermedad renal crónica para que el paciente no avance rápidamente y llegue a una terapia de reemplazo renal a nadie le va a importar en la mediana y alta complejidad porque a todos les van a pagar o pago por evento o pago por episodio ¿por qué? porque como en la mediana y alta complejidad cada prestador hace que una se inscribe allá en la ADRES para poder facturar servicios entonces dice que supuestamente se tiene que organizar como una red integrada integral de salud pero no está claro si van a operar como una sola entidad jurídica por decir algo Metro Salud Virre y Solís cierto que son entidades jurídicas únicas o si simplemente se arman ahí como una unión temporal o como un consorcio simplemente para que cada uno siga facturando por su cuenta pues si ese es el caso a nadie le va a interesar evitar episodios agudos ¿a quién le va a interesar que el paciente de POC no haga una exacerbación y termine en la UCI? ¿a quién le va a interesar que el paciente de enfermedad renal crónica se demore en progresar o se detenga esa progresión de la enfermedad renal para que no llegue a diálisis? a nadie porque a cada uno le van a pagar es por hacer más cosas cierto entonces ni los CAPS ni la gestora de salud y vida van a tener incentivos para gestionar ni el riesgo técnico de utilización ni el riesgo técnico de morbilidad potencialmente evitable y además como le van a pagar directamente al prestador porque no va a haber intermediación y porque el giro directo pues lo decía el ministro Jaramillo ayer no más decía es que vamos a quitar las EPS porque los que prestan de verdad los servicios de salud en este país van a recibir sus pagos directos eso suena muy bonito pero eso es más populista que el peor de los populismos porque eso implica primero pagar por evento que se denomina pago por servicio o pagar por episodio por lo cual pues nadie va a tener ningún incentivo para evitar ni el evento ni el episodio consecuencias las mismas de la anterior imposibilidad de controlar el gasto imposibilidad de controlar el riesgo técnico y desbordamiento del gas entonces hasta ahora creo que he repasado los temas más relevantes en lo que tiene que ver con la alta complejidad que es como el ámbito en el que ustedes se desempeñan y donde pueden terminar siendo afectados en su ejercicio profesional por una parte porque esos hospitales en los que ustedes trabajan si son privados van a enfrentar unos riesgos de cartera mucho más grandes que lo que enfrentan ahora cierto pero también en lo individual en lo personal porque probablemente esos hospitales van a decir ¿sabe qué? vamos a cerrar camas de la UCI porque no podemos facturar si nadie nos va a pagar entonces pues probablemente puede ocurrir que se empiece a reducir la capacidad instalada mientras se despierta ese mercado de seguros privados porque seguramente mucha gente va a salir a comprar ahora sí su medicina prepagada su plan voluntario pero eso se va a tomar un tiempo cierto en Brasil cuando arranca el sistema público en el año 88 casi nadie tenía planes voluntarios ya para el año 95 eso iba creciendo cierto el 18 el 20 hoy en día el 23 25% de los brasileños tienen un plan de seguro voluntario 25% pero mientras llega supongamos que en Colombia llegara al 25% eso se toma un tiempo entonces en un principio yo preveo que si eso pasa así como está ese proyecto de reforma lo que va a haber es un desfinanciamiento mucho más rápido se van a agotar los recursos mucho más rápido los hospitales van a sufrir mucho sobre todo los privados porque claramente para los públicos va a haber subsidio de oferta entonces van a terminar debilitando a los hospitales privados que además es una intención deliberada del gobierno el gobierno dice vamos a fortalecer lo público con qué plata van a fortalecer lo público pues con la que le dejan de pagar a los privados o no pues si la plata es la misma no hay incremento sustancial de los recursos de hecho este año recortaron entonces de dónde va a sacar la plata para incrementar el público como lo quieren hacer pues de lo que le dejen de pagar a los privados en la atención primaria bueno yo creo que este tema voy a explicar el de siglos poblacionales y siglos territoriales porque se los había prometido desde el principio pero porque es un elemento muy importante para entender de la reforma cuál es el punto en el modelo en el sistema de salud actual se aplica una lógica que yo he llamado de siglos poblacionales sí porque siglos los siglos si ustedes recuerdan ahí los siglos de almagrano los de o los de almacafé cierto que son esos tanques verticales cada tanque de esos contiene un tipo de grano que no se revuelve con los otros por eso se llaman siglos están aislados cierto entonces en el modelo actual nosotros estamos organizados por siglos poblacionales es decir cada EPS como la EPS roja tiene afiliado este es el territorio de Medellín eso que ustedes ven ahí cierto entonces esto es noroccidental nororiental suroccidental y suroriental cierto el territorio cierto entonces en el territorio uno hay afiliados de la EPS uno en el territorio dos también en el territorio tres también y en el territorio cuatro también entonces la EPS uno tiene afiliados regados por toda la ciudad la EPS dos también la EPS tres también y la EPS cuatro también entonces cuál es el problema son siglos poblacionales por qué porque cada EPS recibe los recursos para atender para darle atenciones individuales a sus afiliados solamente no se los puede gastar en afiliados de otras EPS cierto entonces por eso es un silo poblacional segundo esa EPS tiene pocos incentivos para coordinarse con otras EPS dentro del mismo territorio o con la autoridad territorial para desarrollar acciones de naturaleza territorial de hecho en el año 2017 cuando implementaron el MIAS en Medellín bajo el liderazgo de Federico Gutiérrez con la Secretaría de Salud de entonces fue la Secretaría de Salud la que agarró a las EPS del cuello y les dijo se me sientan aquí y me hacen el favor y vamos a hacer la tarea y a usted le toca esto y a usted le toca esto y a usted le toca esto y Metro Salud hace esto y el municipio hace esto si no es por eso pues el MIAS se hubiera quedado o sea esa política de atención primaria en salud se hubiera quedado en el aire claro después llegó el cambio de gobierno se abandonó ese programa y llegó la pandemia además pero hay muchos otros ejemplos en Barranquilla lo acabo estaba precisamente ahorita antes de esta reunión hablando con alguien que maneja ese tema de Barranquilla y si se puede no es que sea inherentemente incompatible el concepto de silos poblacionales con la necesidad de hacer acciones de naturaleza territorial ahora ¿cómo es el enfoque de silos territoriales? que es el que proponía el gobierno desde un principio en el proyecto de ley que radicó la exministra Corcho en febrero el modelo de silos territoriales dice que las poblaciones las personas están separadas por territorios entonces en cada territorio hay un solo gestor digámoslo así un solo caps o una sola red en el territorio 2 el caps 2 en el territorio 3 el caps 3 y en el territorio 4 el caps 4 entonces claro en un solo territorio hay una sola autoridad hay un solo prestador pues es mucho más fácil desarrollar acciones de naturaleza territorial no hay que poner de acuerdo a 5 o 10 EPS sino que simplemente aquí mando yo y hay una sola red camine y hacemos lo que haya que hacer para prevenir la obesidad el consumo de sustancias la seguridad vial la seguridad personal para hacer educación sexual y prevenir embarazo en adolescentes para hacer vacunación para hacer cosas epidemiológicos cuando haya brotes de COVID o de influenza en fin es una maravilla hacer salud pública hacer promoción de la salud y prevención primaria en un enfoque de silos territoriales es súper fácil ¿cierto? sin embargo como el proyecto de ley fue presentado así y el primero y uno tenía que ascribirse al CAPS donde uno vivía entonces ahí mismo salieron varios a decir vean le están violando el derecho a la libertad de elección que es un derecho fundamental y entonces el gobierno se echó un poquitico para atrás y medio revolvió ahí otra vez el concepto de silos poblacionales pero hoy por hoy estamos más en la lógica de los silos territoriales con una revoltura un poquitico ahí de silos poblacionales ahora ¿cuál es el problema de los silos territoriales? que los programas especializados se atomizan ¿por qué? porque los programas especializados por ejemplo el programa de VIH los trasplantes el programa de enfermedad renal crónica entre más pacientes tengan de cada tipo de paciente pues se vuelven mucho más expertos y son mucho mejores manejando ese tipo de pacientes ¿cierto? el programa de VIH de La María el Hospital La María es un programa maravilloso que tiene un volumen de pacientes suficiente para explotar esa curva de aprendizaje entonces manejar pacientes complicados con TBC multidrogoresistente con serotipos de VIH extrañísimos que con toda esa terapia antirretroviral multicombinada no sé qué eso es un gallo pero para usted aprender a manejar esos pacientes tiene que tener un volumen de pacientes suficientemente grande que le permita lograr ese nivel de experticia entonces si los pacientes van a estar distribuidos por territorios pues en cada territorio diga usted en la comuna en la comuna nororiental de Medellín ¿cuántos habitantes puede haber en la comuna nororiental de Medellín? supongamos que 300.000 en 300.000 habitantes no habrá más de 900 pacientes 900 pacientes de VIH ¿cierto? o sea tres por cada mil ¿cierto? si son 300.000 entonces son 900 pacientes de VIH 900 pacientes de VIH no es un programa de VIH idóneo entonces la propuesta de redes integradas que es un elemento fundamental de esta reforma con esa lógica territorial lo que hacen es atomizar los programas especializados esto lo va a pasar rápidamente porque creo que ya se me está pasando el tiempo y más bien voy a entrar al último punto que son las implicaciones de la reforma para el talento humano en salud primero la formalización laboral ya lo decía al principio es una muy buena noticia pero segundo si la lógica de redes integradas e integrales la lógica de siglos territoriales atomiza los programas especializados entonces ¿qué va a pasar con los programas especializados? ¿con los centros de excelencia? ¿qué futuro tienen? ¿cierto? el número de especialistas que es otro problema importante que esta reforma trata de resolver es otro asunto que no se está abordando adecuadamente porque los especialistas en todos los sistemas de salud son un cuello de botella porque nunca crece la oferta de especialistas al ritmo que crece la demanda porque la población crece además envejece además enferma de condiciones mucho más complejas cada vez además sobrevive a cosas que antes no sobrevivía entonces las necesidades de especialistas siempre están creciendo por encima de la perdón por la necesidad es decir la demanda de especialistas siempre está creciendo por encima de lo que crece la oferta y en Colombia tenemos además un cuello de botella adicional y es que hace 30 años la mayoría de la gente no tenía acceso a los servicios de salud no tenían ni siquiera un carnet hoy en día 99% de los colombianos tienen al menos un carnet y tienen al menos donde ir y por lo menos a quien ponerle una tutela eso ha hecho que la demanda efectiva de la gente haya crecido sustancialmente sin que crezca la oferta de especialistas lo que hay que hacer para satisfacer ese tema de los especialistas no es graduar más especialistas es crear modelos innovadores de prestación y ni más faltaba que yo con ustedes los intensivistas tuviera que explicarles qué es esto ustedes lo vivieron en la pandemia queridos doctores y doctoras durante la pandemia pasó exactamente lo que les estaba describiendo que creció la demanda por encima de la oferta no había especialistas suficientes y que tuvieron que hacer crear equipos interdisciplinarios estandarizar ciertas actividades delegarlas para poder tener la capacidad de manejar toda esa demanda tan grande que se les vino de unidad cuidado intensivo eso pues es una situación de emergencia en un momento muy corto pero esa misma dinámica de estandarizar delegar armar equipos interdisciplinarios optimizar el uso del recurso humano altamente especializado es lo que se ha hecho en varios ejemplos en Colombia por ejemplo terapia de reemplazo renal y VIH que son las que les menciono allí les voy a mencionar brevemente estos dos ejemplos porque son muy ilustrativos de cuál es la verdadera solución para el tema de los especialistas primero terapia de reemplazo renal ustedes saben que en Colombia hace más o menos 20 años el mes el costo paciente mes en diálisis en hemodiálisis era más o menos 3 millones y medio algo así y no incluía un montón de cosas hoy en día ese costo paciente mes es de 2 millones 500 estamos hablando de precios de pesos corrientes o sea no están ajustados ni siquiera por inflación 3 millones y medio de hace 20 años es mucho más plata en plata de hoy y hoy está valiendo 2 millones y medio segundo el dólar hace 20 años estaba a 1200 yo no sé cuánto o sea mucho menos de lo que está ahora y entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo estamos haciendo? tercero Colombia tiene tasas de nefrólogos por 100 mil habitantes en Latinoamérica comparables con Bolivia Salvador y Paraguay los países más pobres no está Haití en el estudio pero yo no sé si habrá se habrá nefrólogos en unidad de diálisis en Haití pero estamos en nefrólogos por 100 mil a nivel de Bolivia Paraguay y Salvador y Honduras entonces ustedes dirán wow no estamos terribles no señor tenemos coberturas de diálisis similar solo por debajo de México Brasil Argentina Uruguay Chile que son los que por su perfil epidemiológico tienen más enfermedad renal crónica obviamente pero estamos solo debajo de esos cinco países en Latinoamérica entonces dirán ustedes ah pero ¿cómo así? si tenemos tan poquito nefrólogo entonces ¿cómo hacemos para dar tanta diálisis? y además les cuento un secreto secreto no perdón un detalle los resultados en salud en los pacientes de diálisis en Colombia son comparables a los de países desarrollados todo esto lo extraje de un estudio que publicó la el el intelligence unit del economist en el año 2016 está citado en mi libro por si les interesa la referencia ¿cómo hacemos para producir más cobertura de diálisis con menos nefrólogos que la mayoría de países de Latinoamérica y con resultados comparables a países desarrollados? tal como se los dije estandarización de procesos delegación equipos interdisciplinarios optimizando el rol del nefrólogo el nefrólogo solo hace aquello que solo él puede hacer todo lo demás lo hace alguien más es el principio fundamental de la reorganización de los modelos de prestación y en VIH la historia es muy parecida los infectólogos con un sentido de responsabilidad auténtico consideraban que todo el VIH debería estar en sus manos y entonces los mismos pacientes los mismos grupos de pacientes hace 20 años se sentaron y les dijeron venga seamos realistas ustedes ni con 20 años de agenda van a ser capaces de atender todo el VIH de este país de atender todos los pacientes todas las veces todo el tiempo no van a poder y mientras se incrementa la oferta de infectólogos pues nos van a tomar 10 años y nos van a dejar abandonados sin quien nos dé tratamientos entonces les dijeron ellos mismos los pacientes les dijeron a los infectólogos organícense armen equipos interdisciplinarios con altos niveles de estandarización y delegación el paciente de bajo riesgo el que está en metas terapéuticas el que está controlado y es adherente inmunocompetente e indetectable déjenlo en un equipo delegado con un control periódico que hagan ustedes pero no tienen que estar viendo a esos pacientes todas las veces el infectólogo solo se ocupa de los pacientes más complejos de los que recién entran al programa de los que están fuera de metas terapéuticas de los de mayor riesgo y de toda la parte técnica profunda del programa por supuesto y solo así logramos tener esas coberturas que tenemos hoy en VIH teniendo niveles de necesitar una cifra fácil así pues de servilleta el programa más grande de este país de VIH tiene 30 mil pacientes tienen 3 mil médicos generales entrenados que llaman ellos expertos formados en un programa de VIH que está reconocido incluso en Colombia y solo necesitan 30 infectólogos 30 infectólogos para 30 mil pacientes de VIH entonces y los pacientes están felices tienen unos resultados espectaculares no es que estén dejando de contratar infectólogos para poderse ganar la platica y los pacientes llevados del diablo con todas las complicaciones evitables no tienen resultados excelentes entonces esta lógica de resolver el problema de recursos de especialistas graduando más especialistas primero se va a demorar muchísimos años y segundo no va a resolver nada no resuelve sino que va a haber más especialistas por ahí sueltos como ruedas sueltas prescribiendo y generando un mayor riesgo técnico de utilización y un mayor riesgo de morbilidad habitable porque no controlan realmente las enfermedades pero esto tiene más que ver con enfermedades crónicas que con lo que manejan ustedes que es típicamente un paciente agudo y complejo ¿cierto? muy bien con eso termino solo dejarles este mensajito si están interesados en conseguir mi libro ahí tienen todas esas librerías en la nacional de Medellín está en el aeropuerto José María también lo he visto está en Lerner que no creo que esté en Medellín Temis Buscalibre y librería de la U lo pueden pedir a domicilio en Buscalibre y en librería de la U o pedirlo en libro electrónico también lo pueden comprar por Amazon si les gusta el libro el Kindle de Amazon pueden entrar por Amazon buscan el libro y inmediatamente lo tienen a su disposición y pues solo les dejo aquí mis mis datos si me quieren seguir por Twitter se los agradezco a mí me encanta seguir a los médicos todos los médicos que me siguen yo los sigo también por el correo me pueden escribir cuando quieran pueden visitar mi página web que hay muchos materiales muy interesantes para todos ustedes queridas doctoras queridos doctores espero con esto haberles dado alguna visión interesante la reforma todavía no está aprobada falta la pelea más dura que es en el Senado si sale aprobada en cámara es muy probable que sea aprobada en cámara en plenaria le toca después entrar por comisión séptima de Senado y después a plenaria de Senado y ahí la cosa no está tan fácil porque la coalición del gobierno está muy débil y los partidos de oposición están muy empoderados del tema de reforma tan es así que cambio radical radicó una reforma una propuesta de reforma en la comisión primera como ley estatutaria y el partido liberal también radicó una reforma entonces hay una serie de proyectos adicionales que están entrando por comisión primera inclusive ni siquiera por comisión séptima que es por donde en teoría entra todo lo que es por salud pero como se trata de un derecho fundamental debe ser legislado bajo la figura de una ley estatutaria entonces tiene que entrar por comisión primera de cámara o de Senado entonces así va el proyecto es muy importante saber qué puede pasar si el proyecto del gobierno pasa como está si es aprobado así como está entonces por eso creo que esta información es muy relevante para ustedes tenemos chance para algunas preguntas ¿cierto? la de miro hola doctor ¿me escucha? sí muchas gracias por esa presentación yo creo que la información fue muy compleja fue muy clara yo quisiera pues mientras algunos de ustedes tienen que contar con la pregunta yo le pago en el micrófono quería preguntarle dos cositas que a mí me preocupan mucho uno si nos podría ampliar un púlpico el concepto de la ADES obviamente muchos no lo tienen claro hoy en día lo que usted nos menciona es que los recursos de la ADES se van a contar más rápido y que finalmente no va a haber que no pagar eso es un tema pero hay algo que pudiera de pronto suceder antes de eso que a mí me guste mucho y es un ejemplo de lo que ha pasado por ejemplo con el SOA yo creo que que el año pasado el gobierno nacional decidiera bajar los costos del SOA al 50% para poderlo adquirir pero con esa con esa política del SOA obviamente lograron que muchas pues muchas personas que manejan moto y carro se adquirieran al SOA pero las compañías de seguros empezaron a recibir un 50% menos del valor del seguro entonces cuando era una manera de poderse encubrir le dijeron a los hospitales que las cuentas de los pacientes por intraumatizados de accidentes de tránsito que a veces son de alto porque un SOA se puede ir en 48 o 72 horas y acaba solamente la llevan a subir al 50% y el otro 50% caía a ladres hasta que el SOA se agotara y ya pasaba a la aseguradora del paciente y resulta que el ADRES tiene una política de que paga 4 y 5 años primero segundo no permite conciliaciones y lo hace lo que le da la gana es más importante negociar entonces prácticamente hoy en día atender un paciente de SOA es básicamente perder el 50% del valor de la cuenta entonces si el SOA empieza a manejar los recursos de la salud de la nueva reforma no solamente va muy rápido sino que la capacidad de retorno de dinero a los hospitales se va a ver afectada no va a haber un retorno para poder sostener los servicios los salarios la tecnología nos habla un poquito de cómo funciona el ADRES para conocer un poquito más ese detalle de esa propuesta y esa declaradora nacional si ese es un punto clave solo que el origen de esa crisis del SOA es diferente y es en el recaudo cuando cuando la reforma tributaria elimina o no sé si fue la tributaria en todo caso cuando se dio esa norma que redujo el 50% de las primas el gobierno se comprometió a que llenaba ese vacío con aportes del presupuesto general y eso es lo que no ha pasado cierto y entonces simplemente dijo la gente le va a salir el SOA el de las motos un 50% más barato y tranquilos que yo pongo esa plata y le gusta que no la puso entonces ADRES no está pagando y se cumple exactamente todo lo que usted acaba de mencionar lo que va a pasar con la salud es un poquito diferente ¿por qué? a ver lo voy a explicar de una manera muy sencilla y es que todo lo que nosotros pagamos lo que nos descuentan en la nómina por salud todo eso se va para la ADRES cierto y fuera de eso hay una parte de los impuestos generales del IVA de las transacciones etcétera que es para salud entonces el Ministerio de Hacienda se lo entrega a la ADRES entonces la ADRES tiene ahí como una gran olla un gran fondo donde hay 72 75 billones y la ADRES no paga esos recursos en salud no está hablando de SOA en salud no paga esos recursos directamente a los hospitales o a los médicos ella le entrega a las EPS que están ahí en la mitad le entrega un presupuesto y le dice vea para sus afiliados yo le voy a dar esta plata esa plata se la transfiere a través de una figura que se denomina la UPC la unidad de pago por capitación que es un valor per cápita que está más o menos en un millón doscientos algo así un millón trescientos entonces a cada EPS por cada afiliado la ADRES le entrega un millón trescientos mil pesos entonces digamos una EPS como Sura que tiene cinco millones de afiliados entonces le tocan estos son pongámosle un millón doscientos para hacer la cuenta fácil entonces si Sura tiene cinco millones de afiliados le tocan seis billones seis billones de pesos al año esos son quinientos mil millones de pesos al mes entonces la ADRES le entrega quinientos mil millones al mes a Sura y Sura con esa plata paga las urgencias las ayudas diagnósticas la capitación de nivel uno el PGP de cardiología no sé qué el PGP de cáncer de por allí las cirugías del Pablo Tobón las hospitalizaciones de la María todos los servicios que le prestan a los afiliados de Sura con esos quinientos mil millones entonces ustedes como prestadores no le facturan a la ADRES sino a Sura ¿qué pasa con el ah bueno entonces Sura como sabe que no tiene sino quinientos mil millones si al 27 del mes llegó a raspar la olla con los quinientos mil millones pues entonces va a empezar a perder plata los tres días que le quedan del mes y casi siempre eso es lo que pasa terminan perdiendo plata pero pues como tienen quinientos mil millones ahí listos para pagar cuentas y esas cuentas se demoran treinta días o cuarenta y cinco días a la hora de pagarlas porque Sura paga cumplido entre esos treinta y cuarenta y cinco días cogen esa platica y la ponen a rendir en mercados financieros y ahí le sacan una platica y eso ahí más o menos les cuadra pero digamos le están pagando cumplido a la gente le pagan sus cuentas pero hay alguien más cerquita entre la adres que es un fondo gigante y el prestador que es una cosa chiquita hay alguien que está más cerquita de la prestación y está gestionando todo ese proceso así como les decía yo los controles previos los controles concurrentes los controles posteriores dentro de los controles previos la posibilidad de ser contratación selectiva de establecer unas normas en el contrato unos criterios unos requisitos etcétera cierto entonces al eliminar esa EPS del medio que porque supuestamente la culpable de todas las violaciones sistemáticas al goce efectivo del derecho a la salud entonces la quitan ¿qué va a pasar? pues ustedes queridos doctores y doctoras sus hospitales para los que ustedes trabajan le van a tener que facturar directamente a la adres así como es en el SOA como usted lo describió entonces al facturarle directamente a la adres la adres ¿qué va a decir? ah no pues yo la única posibilidad que yo tengo de controlar el gasto es poner la llave al final del proceso de todo eso hoy le llegan 45 mil facturas diarias y dicen que eso es mucho que eso es una maravilla es que el sistema procesa 3 millones de servicios diarios diarios entonces pasar de 45 mil a 3 millones no me hagan a decir pues que eso es simplemente contratar ahí un agente y un software y hágale arranque no eso no es así ¿sí? los que les tocó la crisis del seguro social en el año 97 se deben acordar no sé si de pronto hay algunos que les tocó que el seguro social cuando Carlos Wolf en el año 97 salió a decir todos me pueden facturar voy a recibirle facturas al que quiera solo tienen que llenar aquí unos requisitos entren a la página web llenen el formulario y los inscribimos como prestadores y nos pueden facturar tranquilo que yo les voy a pagar a todos ¿cuánto les dura eso? cuatro meses a los cuatro meses tenían el agua al cuello y dijeron se acabó y quedaron unas deudas y redentas que jamás pagaron los prestadores grandes medios se despeinaron ahí un poquito y muchos chiquitos quedaron regados por el suelo porque nunca les pagaron y ahora quieren repetir eso por favor y el gobierno lo único que dice es tranquilos que eso no va a pasar la ADRES tiene capacidad nosotros pagamos cumplidamente sí pues mire usted lo acabó de decir con lo del SOAR no lo digo yo lo dice usted entonces a mí me parece que es un riesgo demasiado grande va a ocurrir un colapso no sé si en dos meses o en tres o en cinco pero de todo modo sí va a ser mucho más rápido de lo que tenemos ahora y ese colapso va a llevar a que a partir de ese momento en que se acabe la plata lo que va a hacer es un incremento de la cartera a una velocidad mucho mayor entonces la ADRES aquí es un actor fundamental hay que entender ADRES quiere decir administradora de recursos de la salud entonces como administradora de los recursos de la salud realmente lo que hace es esa función que se conoce en los sistemas de salud como la mancomunación o sea recoge toda la plata arma una gran olla una gran vaca pero no la administra directamente a la hora de gastarla se la entrega a unas EPS para que las EPS hagan esa función en un nivel ya mucho más micro mucho más cerquita de la prestación pero dar ese salto de la gran olla a la prestación es un salto mortal de dimensiones incalculables muy muy preocupante todo eso para que te dejo la pregunta doctor buenas noches muchas gracias por tu excelente presentación hola David López yo soy el presidente actual del capítulo de Antioquia de AMS tenía una pregunta así como muy puntual desde su perspectiva tengo un par de conocidos que trabajan están trabajando en el Congreso y ellos pues obviamente pues contexto pues algo confidencial pues mencionaban que obviamente se está incubando como tratar de hacer como un híbrido de reforma que deje contento pues tanto pues al gobierno como maloposición básicamente ese híbrido como de reforma que se está destando que ya se alusiona al aspecto clave pues que es lo de las EPS plantea que que digamos que el sistema de salud en el régimen contributivo seguiría normal como sigue con las EPS digamos controlando pues haciendo pues como ese ese control o esa administración de los recursos pero que las EPS que es pues obviamente en el régimen subsidiado donde han se han suscitado pues como más problemas desviación de recursos corrupción si entraría digamos a operar como lo propone la reforma o sea sin la intermediación o sea si dicho dicho de otra manera las EPS desaparecerían ¿cómo ve usted? ¿qué opina como de esa opción o lo ve como de otra manera de invierno? gracias David por la pregunta bueno yo no conozco de los diferentes opciones que se vienen discutiendo no conozco esa propuesta de reforma híbrida de pronto como bien lo plantea puede ser de un par de congresistas que tienen esa idea pero lo que se ha planteado y eso sí incluso desde Alejandro Gaviria lo planteó siendo ministro de educación pero finalmente como él decía le tocó salir del ministerio de educación por razones de salud porque se metió con salud y entonces Alejandro siempre decía que le parecía demasiado absurdo que por resolver un problema que es real que es el acceso a la salud en la Colombia dispersa en la Colombia profunda en los municipios pequeños y distantes tuviéramos que acabar por lo que medio funciona bien en la Colombia urbana en la Colombia urbana vive el 70% de la población o el 80% o el 82% según como usted define el punto de corte el resto de la población es menor y está totalmente dispersa entonces lo que sí se ha planteado es hombre esa reforma así como está está bastante buena para el resto de la población en los municipios lejanos en los municipios pequeños de categoría 6 que son los menos los que tienen menos capacidades y en los territorios dispersos en la Colombia profunda que mencionaba Carolina Corcho y mientras tanto en la región urbana en esa Colombia urbana que son los 8 o 10 grandes centros urbanos y los municipios que tienen un cierto grado de desarrollo se conserve el modelo de aseguramiento como lo tenemos hoy cierto tanto en el contributivo como en el subsidiado por eso me llama la atención esa propuesta que menciona porque la línea de división no es contributivo subsidiado sino Colombia dispersa Colombia urbana es más la línea divisoria pero en la Colombia urbana pueden seguir existiendo del régimen subsidiado y contributivo de hecho se acaba y eso eso es algo se acaba esa diferencia entre subsidiado y contributivo porque eso es algo en lo que ya todo todo el mundo también está de acuerdo ya tenemos cobertura universal el plan de beneficios del subsidiado y contributivo es igual lo único que diferencia es que el subsidiado no tiene pagos por incapacidad ni licencias de maternidad ni protección por riesgos laborales cierto pero en cuanto a atención médica de necesidades de salud individual ya son lo mismo entonces no hay ningún problema que se acabe esa división de subsidio de contributivo entonces en la Colombia urbana seguiría existiendo el sistema como está hoy sin límites entre contributivo y subsidio vía UPC pero entonces ahí es donde viene el detalle de la discusión si en la Colombia urbana vamos a pasar a un modelo público con asegurador sin aseguramiento perdón con ladres pagando directamente o si vamos a conservar el modelo de las EPS con ese modelo basado en la lógica de si los poblacionales recuerden la población separada por EPS ahí es donde está la discusión es decir el gobierno quiere que se acaben las EPS y que los recursos se asignen con una lógica territorial y se gasten en esas personas con una lógica territorial cuando los recursos se asignan con una lógica territorial quiere decir que este territorio X gasta su plata solo en las personas que están en ese territorio X si viene alguien de otro territorio pues puede que lo atienda pero entonces va y le cobra ya lo que se gastó de su propio presupuesto porque el otro territorio había recibido a su vez su plata para atender a ese paciente y eso pasa en sistemas como digamos en el sistema inglés por ejemplo donde los pacientes están asignados por silos territoriales el sistema inglés es por silos territoriales el sistema brasileño por ejemplo en el sistema público también es por silos territoriales entonces cuando una persona va de un territorio a otro como ese otro territorio tiene su presupuesto para salud pues él sí lo atiende sobre todo si es mediana y alta complejidad por ejemplo que el territorio inicial no lo tiene entonces allá se lo atienden pero le cobran y se cruzan cuentas todo el tiempo entre los territorios entonces digamos que la propuesta de conservar el contributivo como tal y el subsidiado acabarlo no es esa la línea de división que yo entiendo que existe probablemente estos dos personajes del congreso tengan esa idea pero no es lo que se ha debatido normalmente en el congreso yo creo que es más la división entre Colombia distante monopolio público nadie está en contra de eso y en Colombia urbana conservar el modelo que tenemos una última pregunta ya son las nueve para no quitarle más tiempo y cuál es la palabra ya para que le haga cierre de la actividad usted hablaba de que el sistema está virando nos va a aspirar hacia la autorregulación si hay un país donde la autorregulación y el autocontrol de las personas no existe es Colombia por la corrupción y por miles de cosas y aunque para nosotros es un dolor de cabeza las auditorías concurrentes y las glosas usted explicaba muy bien en su presentación cómo eso es un control al gasto que bien o mal funciona para que los recursos del sistema sean duraderos en el tiempo con personas que pares que ponen o en juicio en tela de juicio algunas decisiones o conductas de los médicos y finalmente algunas decisiones en conciliaciones se decide a favor de uno o el otro pero finalmente eso termina poniendo un control al sistema y eso va a desaparecer queda planteado el estado de la norma para que los hospitales monten esos sistemas de autorregulación grandes hospitales como la fundación de Santa Fe Pablo Torón Imbanacor imposiblemente lo pueden hacer porque son hospitales que trabajan a otro nivel pero cuando hablamos de hospitales de segundo nivel que tienen un nivel de poder intensivo cuando los procesos no son muy sólidos esa autorregulación posiblemente nunca la van a montar y además hay corrupción y cada vez van a mirar cómo le sacan más recursos al sistema ese tema de la autorregulación ¿cómo piensa el estado hacer que las instituciones la logren organizar si la norma pasa finalmente el congreso? Bueno a una claridad el tema de la autorregulación es para los controles previos es decir las conductas médicas previos y concurrentes es decir la conducta médica es adecuada tiene pertinencia médica está basada en la evidencia las excepciones propias de este paciente en estas condiciones particulares justifican que nos salgamos de todo lo que hacen ustedes todo el tiempo con el tema de las guías de práctica clínica un ejercicio de autorregulación los controles ex post no son autorregulación son después de que ya se cumplió el hecho y la institución emite una factura para que se la paguen no hay nada de autorregulación de hecho es lo contrario a la autorregulación entonces lo que establece la norma es que las instituciones prestadoras deberán crear juntas de autorregulación creo que es el nombre juntas de autorregulación o de juntas de de control entre entre pares no las llaman control entre pares de autorregulación entonces las juntas de autorregulación deben existir en todos los hospitales en todas las instituciones y pues de nuevo es que una junta de autorregulación si en una institución que no tiene cultura de rendición de cuentas entre pares una institución que no tiene un relacionamiento con los pares perdón con los con los especialistas basado en principios normas y valores de la profesión sino simplemente usted viene aquí a 7 a 1 a hacer 24 consultas cierto y o usted no puede gastar más de tantas radiografías por mes y si se pasa lo castigo o usted no me puede generar más de tantas quimioterapias por encima de tantas eso no es un control basado en principios profesionales un control basado en la contabilidad de costos que además es desprofesionalizante entonces en la medida en que pretendemos o esperamos o asumimos que los prestadores se van a autorregular así porque sí simplemente porque la norma lo dijo y porque los obligó a crear una junta de autorregulación pues nos vamos a estrellar en la realidad y usted lo ha dicho y fíjese que no es un tema solo de corrupción porque bueno el cartel de la hemofilia obvio que es un tema de corrupción o cuando le pagan al médico para que meta la quimioterapia más costosa o la inmunoterapia más costosa pues obviamente que ahí sí hay corrupción pero es que en el acto médico hay una cantidad de zonas grises y de incertidumbres que hacen que las conductas no siempre tengan que ser las mismas en todos los casos si ustedes lo enfrentan todo el día un paciente politraumatizado con una cantidad de riesgos adicionales que además es diabético hipertenso tiene otro poco de comorbilidades pues no va a ser lo mismo que el motociclista de 22 años que tiene el mismo politraumatismo pero no tiene ninguna condición de base entonces las conductas son diferentes la forma como evoluciona el uno es diferente a la como evoluciona el otro entonces todo el tiempo hay esa variabilidad en las conductas médicas a pesar de que ustedes en la disciplina del cuidado intensivo han llegado a unos niveles de estandarización muy altos aún así hay ciertas situaciones que se salen del estándar puede ser el 5% puede ser el 10% pero en esas situaciones que se salen del estándar es donde ustedes ejercen su habilidad diagnóstica su criterio clínico para tomar decisiones y esa variabilidad es inherente a la complejidad y a la heterogeneidad de los pacientes entonces pretender que eso se va a controlar desde el final del proceso mirando una factura por fuera de contexto pues es absolutamente absurdo entonces cuando ustedes no tienen ese control de pares en las decisiones previos en el control previo en el concurrente pues va a ser mucho más fácil para el intensivista decir hagamos un hito más dejemos un hito más hagámosle otro tag hagámosle pongámosle otro goteito de esto pongámosle otro cierto siempre es un esfuerzo más no pierde nadie el paciente puede que gane mucho entonces esa pequeña decisión en la margen que no es corrupción insisto es simplemente correr la barrera o límite un poquitico más allá pensando en que de pronto vamos a beneficiar al paciente eso no siempre es tan seguro a veces dejarlo un día más implica un mayor riesgo de infección oportunista o que se yo o una neumonía asociada a ventilador también tiene sus riesgos ustedes lo saben menor que yo pero mover esa rayita un pasito cada vez implica esa inflación que les estaba diciendo que va a llevar a que los médicos simplemente buscando el beneficio de su paciente no le metamos nada de mala intención ni de corrupción ni porque me van a pagar más o me van a dejar de pagar simplemente buscando el beneficio del paciente va a haber una tendencia una propensión a ser mucho más generosos en la utilización de los recursos y eso es usted bien lo decía al inicio de su pregunta el control que hacen las EPS lo hacen porque tienen una restricción de recursos que la tienen en la cara todos los días y entonces ellos tienen que hacer que la plata rinda y se valen de una cantidad de cosas que generan muchas distorsiones muchas disputas y muchas confrontaciones con ustedes todos los días pero ese es el día a día del control de los recursos el día que ustedes tengan la capacidad de controlar los recursos y eliminar todas esas todas esas variabilidades no justificadas pues para qué EPS no las vamos a necesitar qué rico ese pero falta mucho todavía para ese día cierto la autorregulación no va a aparecer simplemente porque la ley lo diga y porque se establezca un comité de autorregulación en todas las EPS eso toma mucho tiempo y en la medida en que esa autorregulación sea inefectiva pues el consumo se va a disparar sin ninguna duda no me cabe la menor duda cualquiera que haya trabajado en auditoría lo sabe si usted deja de controlar el gasto se dispara cierto ok doctor muchísimas gracias por acompañarnos de parte de la Junta Regional de AMSI de hoy como presidente de la Junta quiero darles las gracias por habernos acompañado porque fue un espacio muy enriquecedor le pido disculpas por las dificultades técnicas al principio pero bueno no importa y le doy la palabra a Vladimir para que ya finalmente cerremos la actividad y dejemos aquí muchísimas gracias bueno doctor muchas gracias por esta conferencia yo quisiera simplemente que despedirme con un concepto suyo a ver hay un grupo de personas que yo creo que trabajan en salud y creen que la reforma debería pasar porque les da miedo que el gobierno de forma pues sea adrede o no como está el sistema lo lleve a la quiebra entonces que lo mejor es que pase cierto porque les da miedo que si sigue así y empiezan a retener los dineros el sistema se quiebre pero por otro lado pues otro grupo le da miedo es que llegue la reforma con todas estas cosas usted en su concepto personal usted cree que va a pasar la reforma o no va a pasar la reforma es una pregunta como de bola de cristal pero mi opinión es que yo creo que en el senado la cosa va a estar muy difícil y creo que va a haber mucha resistencia y el menudeo que hace el gobierno para conseguir los votos ya no está ya no está tan atractivo porque el gobierno está un poquito tiene mucha menos maniobrabilidad que hace unos meses ha ido perdiendo espacio político pero además queda todavía el trámite por la corte constitucional porque cuando la reforma sea demandada ante la corte constitucional por muchos vicios de constitucionalidad de procedimiento etcétera pues ahí digamos le queda el último round donde todavía la tiene más difícil yo creo que esta reforma ha despertado una cantidad de actores que estaban ahí quietos los grupos de pacientes se han vuelto mucho más activos en defenderlo por lo bueno que tiene el sistema porque ellos si lo viven todos los días ellos lo sufren en su pellejo o en el de sus seres queridos y eso ha sido muy bueno para el sistema lo otro es que la gente se ha dado cuenta de que el sistema le podrán decir que es muy malo y todo ningún sistema de salud genera satisfacciones del 100% eso sí lo sabemos en todos los países del mundo los ingleses andan furiosos con el NHS los gringos todo el tiempo ponen quejas eso pasa en todas partes pero realmente el consenso todavía mayoritario es a favor de conservar el sistema como está entonces los políticos de alguna manera huelen eso y lo perciben porque en eso son expertos y entonces ellos por estar bien con su electorado pues tratan de saber qué está pensando su electorado y si su electorado está pensando que la reforma por lo menos la mayoría de la gente está diciendo que hasta ahora tenemos cosas buenas pues seguramente eso va a voltear un poquito la balanza en el Congreso yo pienso que en el Senado la paran pero además vienen otras o sea reformas sí va a haber eso sí lo tenemos claro este sistema así como está hoy no se va a quedar indemno lo otro es que si no pasa la reforma y el gobierno empieza a apretarla desde atrás con el flujo de caja pues sí ahí sí nos asfixia y nos friega a todos sin duda y esa es la hipótesis que planteaba Carolina Corcho al inicio crear una crisis para que el sistema tenga que ser reformado pero bueno igual el gobierno no está solo tampoco en eso hay controles políticos hay contraloría hay procuraduría hay corte constitucional hay un montón de controles y si las y supuestamente hay una intención deliberada del gobierno es desfinanciar el sistema para que entre en crisis y la gente pida gritos una reforma yo no creo que ese sea un camino muy claro en el corto plazo no lo veo ojalá me equivoque pues esa sería mi respuesta Vladimir bueno aprovechate del cierre para agradecerles nuevamente por la invitación por haberme dado este espacio para compartir con ustedes hubiera sido muy rico haber estado allá en mi vecino en Ato Viejo comiendo mancocea una venidita paisa pero bueno por menos mal podemos hacer esto por vía virtual les agradezco mucho a todos la atención me pueden escribir y yo les 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 ayudo con mucho gusto con todas mis opiniones muchas gracias Vladimir por la invitación no no muchas gracias doctor por acompañarnos y esperemos que a medida que avance la reforma y haya cambios también lo podamos tener otra vez porque verdaderamente esto apenas es un camino largo yo diría y apenas está en proceso muchas gracias pues por por la por el acompañamiento a nosotros muchas gracias a ustedes y una feliz noche para todos me repito hasta aquí una feliz noche hasta luego bueno hasta luego